¿Qué es el acompañamiento? Es un acompañamiento, en realidad ya se viene charlando hace unos meses con la Cámara de Gastronómicos y poder de alguna manera reforzar una actividad que tanto se pedía, se dialogaba, acompañando por supuesto no solo la función comercial de la actividad, sino también que se pueda adherir a aquellos paseos culturales, eventos gastronómicos o algunas actividades de cultura y de arte, para reforzar obviamente todos estos eventos que a veces se buscan en la ciudad. Hay ciertas directivas o en realidad documentación a conformar por supuesto para la apertura de la actividad de Carribares, obviamente tiene que tener el carnet de manipulación de alimentos, tiene que tener cierto tecnicismo en el conocimiento de cocina, obviamente el carro tiene que contar con algunas características básicas. Todo eso se encuentra en el decreto reglamentario, puede dirigirse a UPC, que es la unidad polivalente de control y cualquier inquietud que tenga el potencial solicitante para la apertura del Carribar, puede hacerlo allí, digamos, o también puede dirigirse, digamos, tranquilamente a la casa del emprendedor, que nosotros de alguna manera cualquier duda técnica que tenga lo podemos asistir. Convengamos que si bien existe taxativamente características del carro y las condiciones de apertura, es una actividad que obviamente vamos a acompañar y vamos a ir de alguna manera diagramando o conociendo los espacios a medida que va surgiendo la demanda, la necesidad, ¿no es cierto? Hay espacios, o sea, sitios permanentes con remoción de parada, sin remoción de parada, sitios eventuales de acuerdo a obviamente a la condición de lo que recién llamamos, si había algún tipo de evento en donde se determina el tiempo y el sitio en donde se va a instalar, esos sitios van a tener, o en realidad el solicitante va a tener, digamos, una autorización, se puede tener hasta dos autorizaciones por solicitante, son todas características que van teniendo que cualquier consulta que tengan, bueno, la podemos ir abordando, ¿no es cierto? Ya pueden venir. Sí, sí, ya pueden solicitar, digamos, y en base luego a la solicitud que hace y en el espacio en donde lo quieran colocar, obviamente se analiza y se le da la devolución, ¿no es cierto?